¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos entre Comodoro y Metropolitana, estamos acá, están de Palco VIP, Gastoncito García, del scouting de la selección de Comodoro y también el profe Fernando Romano ahí haciendo el apoyo y el soporte. Pero los tenemos ahí en cámara para nuestra transmisión de Facebook y también va a ser en la plataforma de YouTube, va a estar subido también. Luis Ramos, entrenador de la selección de Comodoro y Adavia y Dievito Vargas, autor de uno de los goles para lo que fue en principio el 1 a 0, y la apertura del marcador por parte de Comodoro frente a Metropolitana. Bueno, estamos compartiendo un poquito de unos mates porque, bueno, algo para comer, algo para picar porque va a ser recién la cena a las 10 de la noche. Los chicos recién acaban de llegar al hotel, así que, bueno, nada, bienvenidos y voy a poder charlar un ratito de fútbol. Saludos a Luis y a Diego. Nada, saludos, qué sé yo. Primero que nada, bueno, saludos, buenas noches. Y esperamos a las preguntas. Bueno, noño, me dijiste primero un poco enojado por el desarrollo del partido, no por el desarrollo, sino por el resultado sobre todo. Las ocasiones estuvieron como en los partidos anteriores. No se le está abriendo el arco, un empate que de todas formas sirve, pero bueno, las dos veces la ventaja. Al igual que en el principio también de los partidos contra Corrientes de Interior. Contame qué evaluación por ahí haces. ¿Es así todavía un poquito en caliente tratando de enfriar y tratando de pensar ya mañana en Corrientes de Interior de Unubo? ¿Qué balances haces de este empate frente a Metropolitana? La verdad que estuvimos bastante bien, casi todo el partido lo manejamos. Como lo venimos haciendo todos los partidos, creo que fue uno protagonista. Los tres partidos fueron protagonistas, teníamos una chance de gol nosotros. Toda la oportunidad de gol, manejamos los tiempos, la pelota, los espacios. Realmente que a la hora de poder concretar no se nos está dando. Hemos hecho pocos goles para la cantidad de situaciones que hemos creado. Por eso, por ese lado, dentro de todo conforme, ¿no? Porque sabemos que las situaciones están y en algún momento van a tener que entrar. Así que, no, por ese lado conforme y otro por eso. Porque yo como te digo, son los partidos que tendríamos que haber ganado tranquilamente los tres. Los tendríamos que haber ganado y no pudimos. Pudimos ganar solamente uno. Pero bueno, son cosas de este deporte y vamos a tener que ver cómo lo solucionamos. De alguna manera vamos a tener que meter. ¿Cómo lo viste a los chicos físicamente? Teniendo al profe Fernando Romano, recuerdo que hace un ratito, antes de venir para acá, afuera del Río Quí, estuvimos charlando acerca del desempeño de los chicos y sobre todo de cómo están físicamente. Porque respondieron y hasta el último minuto se buscó con una presión alta en tres cuartos, más arriba todavía, cómo están los chicos. O sea, se va notando a lo largo del partido, ¿no? La buena intensidad que le están metiendo a los chicos. Sí, eso es todo el trabajo del proceso, ¿no? Desde allá por febrero, cuando nosotros arrancamos, eso era lo que queríamos. Jugar a lo que nosotros queremos, ¿no? No a lo que podamos o a lo que nos den las piernas. Ahora sabemos que podemos correr los 40 minutos de los detenidos y tienen que ser 5 solamente, lo van a hacer. Pero obviamente tenemos los recambios. Hay algunos chicos que están frescos, sabemos que no van a poder dar alguna respuesta. Pero sí, físicamente estamos muy bien porque, como te digo, es un trabajo largo. Es un trabajo largo que lo hemos hecho y han hecho el sacrificio los chicos de 5 meses casi. Entonces se agarran plegados dentro de la cancha. O sea, faltaban 5 minutos del segundo tiempo de los últimos dos partidos. Y nosotros buscando ahí, los otros equipos se reflegan porque no nos pueden aguantar el ritmo. Y por eso yo creo que la defensa de los otros equipos se mete muy atrás y nos cuesta poder abrir esa defensa cerrada. Diego, bienvenido a Salonista una vez más. Siempre por ahí sos moneda corriente para poder hacer alguna notita. Pospartido, ahora más tranquilo. Primero que nada preguntarte por vos cómo estás, cómo te sentís físicamente, cómo estás con la pelota. Porque bueno, lo hablábamos antes y lo hablamos en 2019 en Río Trubio. Te queríamos ver así, te queríamos ver con la confianza, con la pelota, con la confianza con tu compañero, con otra camiseta que no es la de Flamengo. Y hoy lo estamos viendo, lo estamos viendo que estás demostrando muchísima capacidad, muchísima determinación a la hora de tener la pelota en los pies, a la hora de tenerla bajo la suela y encima con goles. Así que bueno, por ese lado te felicito porque te lo recontra mereces. Y a la vez, bueno, es lindo poder verte así. Más allá de lo que tiene que ver con los resultados, que eso es otra cosa, eso es mucho que tiene que ver con lo colectivo, pero en lo personal estoy muy contento por tu presente. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y bueno, eso se dé bastante al esfuerzo que hice, que hicimos con el profe, con el cuerpo técnico, de entrenar duro. Y bueno, agarrando confianza, me siento bien, me siento bien con la pelota, me siento bien físicamente, así que... Nada, ahora un poco frustrado, no sé si así, pero... No sé, no están dando los resultados y molesta un poco. No me quiero salir de eje, quiero volver de vuelta a tu presente, ya vamos a hablar un poco acerca de Metropolitana y de los partidos. Abriste el goleo de este argentino en el primer partido, y también hoy lo abriste, más allá de la victoria de ayer, de Posadas con los goles de Mati Rimo. Contame de las sensaciones acerca de poder tener no solamente buenos minutos, con buen protagonismo, sino también el juego. Sí, sí, la verdad estoy jugando bastante minutos. Bueno, ¿quién no quiere jugar, no? A nadie le gusta salir, pero bueno, sabemos que este deporte se derrota mucho. Y nada, contentísimo de hacer un gol con esta camiseta, que es hermosa, feliz, feliz por el presente, y bueno, mañana nos queda una final, que es una final, así que bien. Bueno, ahora sí, primero un duro cachetazo contra Corrientes de Interior, se recuperó contra Posadas, el ánimo cambió, se nota, se nota, y bueno, este empate se nota también, que las cosas las están haciendo bien, no se termina de poder cerrar el partido, pero por ahí preguntarte por eso, un poquito el despegue ayer contra Posadas, y hoy por ahí esta sensación agridulce, porque se sabe que se está jugando bien, pero de todas formas es un punto, es un punto, aunque querían obviamente ganar. Sí, sí, la verdad cambió la actitud, se notó la actitud, que lo pasé un poco por arriba. ¿No hay saludos? ¿Eh? ¿No hay saludos? Y nada, eso era una motivación para nosotros, hoy hicimos un buen partido, tuvimos actitud, bueno, está faltando un poco de gol, y un poco de suerte también, que no estamos ligando tanto. Te quiero preguntar por tus compañeros, porque más allá de que sos un pibe joven, ¿cuántos tenés? 25. 25. Es un pibe joven que la viene luchando hace rato, yo te conozco desde cuando estabas en Juveniles, luchando por minutos en Flamengo, hoy campeón nacional con Flamengo, y también teniendo protagonismo en la selección de Comodo Rivadera, por ahí, ¿cómo se le habla? O sea, o por ahí, ¿qué se respira? ¿Cuál es el ambiente que se respira? Con los compañeros por ahí, que por ahí están haciendo ese mismo proceso que hiciste vos en su momento, tanto con Miguel como en Flamengo, para poder llegar a tener minutos de protagonismo en estos torneos, que se nota que son muy duros, porque viste que pestañeas y te lo empacas. Sí, tal cual, ¿no? La verdad, los compañeros geniales, los que no han jugado, el grupo está muy bien, estamos todos unidos. Bueno, vos nos ves todos los días, nos reímos, nos hacemos todos juntos. Y nada, se les charla, hemos hablado, ellos saben que los partidos son duros, obvio que tienen ganas de jugar, pero bueno, están esperando ese momento y creo que lo van a hacer de la mejor manera, todos confiamos en ellos, así que... Bien. Diego, quiero dejarte por ahí, les pase a 65 personas que nos están mirando, así que está bueno que bastantes personas se sumen a esta charla de fútbol de salón. Quiero darte un espacio para que, bueno, para que puedas saludar a la gente que... Bueno, sé que está tu señor aquí, también, no sé si... ¿Tu hijo también? Mi hijo y mi mamá. Fue papá, Diego, hace muy poquito tiempo, ¿hace cuánto? ¿Dos meses? ¿Un mes? No, un mes, un par de días. ¿Cómo se llama? Liam. Liam Santino. Liam Santino, así que bueno, ya te dije felicitaciones mil veces. Bueno, por ahí si querés mandar saludos a la gente de Comodoro y ahora vamos a seguir cargando y patinando. Bueno, sí, primero que nada un saludo a toda la gente que nos está viendo, a toda esa gente que nos manda mensaje, ganemos o perdamos, que está ahí alentándonos desde Comodoro que nos manda las fotos viendo el partido, nos manda alentándonos y bueno, agradecer a mi familia que está acá apoyándome, estando conmigo que es lo mejor que me puede pasar, es un apoyo inmenso, así que nada, feliz, feliz. Un saludo ahí a Cañomero que está molestando el viejito. Ñoño, también por ahí un poquito acerca de, bueno, la posibilidad de contactarte con la gente que por ahí se ha quedado en Comodoro que no está cerca seguramente de todas formas se siente el cariño de la gente que por ahí ha venido a visitar acá, a visitarnos acá en Mendoza, pero bueno, eso. Sí, la verdad que como yo le decía a los chicos, es importantísimo el apoyo a la gente porque es la familia más que nada es la que te aguantan en el proceso de este esfuerzo que nosotros hicimos cinco meses por ejemplo, hagamos la de Diego prevenido, toda la noche tiene que salir a las 10 de la noche y volver a las 12 de la noche de su casa, entonces, ¿qué pasa? su señora embarazada, se quedaba en la casa sola capaz y comía sola y Diego ya va a comer a las 12 de la noche. Entonces, por eso, que la familia te aguante esas cosas, es importantísimo para un jugador o para nosotros que somos amateur que es un deporte donde nadie no da nada, que nosotros lo hacemos por amor al deporte, por eso somos amateur, es importantísimo el apoyo a la familia, por eso está bueno que también puedan venir acá porque ellos vieron el esfuerzo que hicieron los jugadores para poder estar acá hoy y es buenísimo y los que no pueden estar siempre hay un mensajito, una llamada, una video llamada poder hablar con la familia es lo mejor, la mayor inyección anímica que puede tener un jugador, ¿no? Que la familia lo acompañe, en esta locura porque es una locura lo que hacemos nosotros. Estuvimos 5 meses como yo le decía a los chicos que en la última semana tuvimos algunos días libres, comer caliente, comer caliente, vos decís algo re normal, pero mientras el resto de la ciudad está cenando en la casa, nosotros estábamos saliendo para el entrenamiento, para ir a sacrificarnos, ¿para qué? para venir acá 4 días, 5 días, una semana para acá. Entonces por eso es importante el apoyo a la familia, por eso le mandamos un saludo a toda la gente que se cae allá, como yo lo decía ayer en la nota con vos, que sigan apoyando a los chicos porque son el plus que ellos dan después cuando las cosas se ponen difíciles, ese plus es donde pueden sacar los chicos, el apoyo a la familia, el sufrimiento que tuvieron que tuvo que hacer toda la familia, por ejemplo, la mayoría de los jugadores tienen hijos, ¿sabes lo que es dejar a tu hijo debe ser, dejar a tu hijo por ejemplo, bueno, seguimos hablando de Dios, tu hijo recién nacido y perder ese momento para ir a entrenar es algo que no lo hace cualquiera, nosotros lo hicimos, entonces el acompañamiento de la familia sigue siendo importantísimo y de los amigos y de gente que nosotros sabemos que hay gente que no tiene buenas intenciones con la selección y hay gente que sí, entonces el apoyo de esa gente que sí tiene buenas intenciones con la selección sirve muchísimo, sirve muchísimo para nosotros porque por ahí pasan cosas que por ejemplo no estás jugando bien y ahí es donde te empiezas a acordar, voy a jugar por este, voy a meter la patita por este, ¿sí? por el apoyo que me dan todos los clubes mis compañeros la gente que está allá es importantísimo eso para nosotros yo siempre lo vi así el apoyo a la familia es importantísimo nosotros ahora me tengo que saludar acá y veo quién manda mensajes todos sabemos los saluditos y eso te reconforta es bueno para nosotros que estamos ahora le toca estar una semana lejos de la familia de los amigos todos algunos tenemos la suerte de que la familia de los amigos han venido pero hay otros que no y la están luchando y son fuertes de cabeza porque extrañan a la familia porque se extrañan los hijos porque es difícil también después bueno obviamente está la gente como digo la malintencionada que dice ponete sacale a este porque está jugando mal todo eso fluye pero ellos no lo ven ni lo vieron entonces nosotros por eso yo siempre digo que nosotros tenemos muy bien los pies sobre la tierra porque porque no nos creemos ni los mejores ni los peores cuando nos tocó ganar y ayer cuando nos tocó perder nos fuimos cuando perdimos nos fuimos no éramos los peores del campeonato y ayer cuando ganamos no éramos los mejores del campeonato entonces tenemos que seguir con los pies sobre la tierra avanzando con el campeonato paso a paso por eso digo que siga la familia mandándole mensaje a los chicos que eso no va a ser bien hablabas de ser fuerte de cabeza de los jugadores que por ahí a veces no juegan bien te vuelvo a reitero la pregunta que le hice a a Diego acerca de por ahí los chicos que por ahí no tienen tantos minutos se me vino a la cabeza cuando estaba cuando estaba chornando no me acuerdo con el que creo que iba a cumplir con alguno de los otros chicos Diño Diño en el 2018 la sufrió muchísimo estaba chinchudo no pudo ir a jugar hoy es protagonista principal cerró los partidos no me acuerdo si cerró los partidos pero tuvo las chances más claras hoy con muchos minutos desequilibrando por las diferentes bandas de por ahí me acuerdo ahora también de ponerle por ejemplo el Zapito o alguno de los otros chicos que por ahí no están teniendo minutos lo hablaba hoy también con Facu Mardones incluso un chico de 29 años que sabe que por más que quiere jugar sabe lo que está jugando y por qué quizás en estos momentos no está teniendo minutos pero cómo se le habla al jugador imagino que es un trabajo día a día y que obviamente también el mensaje de apoyo de los familiares de amigos de ustedes de un propio grupo le hace miedo eso es eso es lo más difícil por ejemplo para mí como entrenador es lo más difícil hay veces que podés cambiar a todos y hay días que podés cambiar a dos nomás viste y es muy difícil entonces ahí es donde el grupo tiene que el grupo de jugadores es donde tienen que salir a reducir la fuerza y la unión para darle apoyo a esos chicos porque cuando le está que entrar tiene que estar bien tiene que estar fuerte por ejemplo si yo hubiese tenido uno de los chicos que todavía no ha jugado Seba Caraballo Rodri Rodri que jugó un poquito el otro día Facu que no jugó Uribe que jugó un poquito si yo a ellos los tengo mal cuando mire para afuera no voy a encontrar soluciones porque los voy a tener así enojado no ellos entonces el grupo son los que lo tienen que levantar a ellos para que sepan cuando les toque pueden retirar al 100 son chicos que todavía están frescos que van a entrar en la promoción y ahí es donde nosotros seguramente vamos a poder hacer una buena diferencia Buenísimo la charla que estamos teniendo con los chicos de la selección con el entrenador Luis Ramos de Comodoro Rivadavia y también con Dieguito Vargas estamos acá en el hotel Géminis bueno justo ahora no puedo hacer el scroll para Ryan y para abajo pero bueno saludos a la zurda que saludó ahí a la zurdita Cárcamo a Fernando Toro Alan Alvarado también está está el publicario Mero falta un alto estafado Emanuel Uribe muchas gracias por los saludos suerte para mañana ahí se enna vale tremendo lo que jugaron grande té Nicolás Alejandro también vamos como oro mucha gente diciendo vamos como oro en la transmisión de YouTube José Manuel Mancilla éxito muchacho vamos como oro pensando en mañana hablaba con uno de los chicos afuera de la tráfica antes de venir para acá en el Riboski o sea hay confianza para mañana y aparte podría ser que incluso se puede tomar así como una linda revancha de lo que fue el debut contra corriente de interior es que nosotros estamos tranquilos porque estamos haciendo las cosas bien estamos teniendo lo que decía esa putita nos falta esa putita de suerte que es la que necesitamos obviamente que no hay que dejarle toda la suerte estamos haciendo todo correctamente y nos falta eso no puede ir siempre mal una vez tiene que dejar la moneda del lado nuestro así que por eso estamos tranquilos confiados de lo que venimos haciendo la idea está clara así que con eso estamos bastante tranquilos Diego como jugador te pregunto la pelota cambió un poquito con lo que es la de allá es más pesada más liviana y también te quiero preguntar por los estadios el primer partido con respecto al otro imagino que se sintieron un poco más cómodos en el ribosque puede ser Leonardo Enríquez un abrazo a Leo compañero de trabajo también Ana Barría éxito vamos como lo dice Ana Barría un abrazo a los jugadores muchos éxitos Ale Soto también dice decíle a Diego por qué no hace el festejo me pidió el festejo de Paquetá aprovecho para mandarle un saludo hace unos días fue su cumpleaños y nada un saludo me decías de las canchas no sé porque habrá sido creo que es una misma dimensión pero nos sentimos un poco más cómodos en el ribosque creo yo al menos yo y después el tema de la pelota la verdad ni me acuerdo está un poco liviana pero bien se siente bien contame un poquito para que le porque el otro día durante estos días hemos estado haciendo algunas algunas transmisiones durante todo el día o si no alguna historia también acá el amigo Gastoncito García con la página de la comisión de futsal principal tirando historias tirando toda la magia como la están pasando como están viviendo este nuevo argentino de selecciones no la verdad muy contentos todos o sea felices está bueno compartir el día a día con los compañeros amigos y nada es una semanita que estamos todos los días juntos acabamos de risa tomamos mate lo bueno que tenemos horario para cada cosa y está está bueno que sea así niño también te pregunto lo mismo cómo están pasando cómo los ves a los chicos en el día a día están cómodos siempre lo reitero lo pregunto porque bueno la gente quiere saber que bueno que están bien que están cómodos que están comiendo bien que se están están haciendo todo lo posible para llegar de la mejor forma el profe preocupado por el menú todos los días en el grupo de WhatsApp y bueno hoy también el frío calor que hicieron y muchas otras cositas todos los detalles que van sumando para que los chicos estén contentos y hasta la vez se trate de buscar el mejor rendimiento deportivo sí porque esto tiene que ser una unión entre todos así como nosotros nosotros como grupo de cuerpo técnico y jugadores hicimos un esfuerzo durante cinco meses la comisión ha hecho el esfuerzo para que nosotros estemos bien también bien vestidos cómodos calentitos de noche se pone fresco mira tuvimos un inconveniente llegamos a un lugar que no era lo que nosotros pensábamos automáticamente la comisión salió a buscar otro lugar para que podamos estar con nosotros entonces ahora cada uno pone de su parte las cosas van a ir encaminadas después obviamente el resultado de lo deportivo puede variar pero si el trabajo es así tiene muchas más posibilidades de que las cosas sigan yendo bien capaz que no hoy no mañana o pasado pero en algún momento si esto sigue así la selección como otro va a ser una selección delito capaz que nosotros no vamos a estar en ese momento pero si siguen trabajando todos todos los cuerpos técnicos todos los dirigentes que están los jugadores siguen comportándose de la misma forma en algún momento vamos a ser los mejores del país como te digo es un proceso largo obviamente Comodoro ya tiene una historia pero hay que empezar a trabajar de otra forma y a volver y nosotros creemos que este es el camino nosotros tuvimos la suerte que Gustavo nos llamó como cuerpo técnico y nuestra forma de trabajar es así y esperemos que en algún momento los resultados se vean quizás la gente como yo te lo dije buscar los resultados no ven un proceso la gente busca los resultados y si vos no ganás está todo mal y por suerte nosotros con la dirigencia nos hemos puesto en la misma sintonía y sabemos que no es así vamos a trabajar para los próximos A20 para los próximos A17 para todos ellos se puede armar un camino para que ellos tengan un poco más ya no y no tengan los problemas que antes tenía la selección de Comodoro cuando tocaba salir a competir afuera podemos hablar de algunos jugadores en particular que han tenido algunos minutos y han rendido bien aunque les falta por ahí como decimos a varios han tenido algunas chances y les ha faltado un poquito para poder pero se ha notado que han entrado con la determinación que hay que entrar en un argentino de selecciones con pocos nervios y por ejemplo el caso de Brunito Barrí y de Uriel Sebastia que han entrado que a Brunito no se le ha dado el gol todavía pero bueno y Uriel también que se le dio el gol en el debut ni más ni menos supongo que eso le ha sumado muchísima confianza para lo que vendrá así que yo creo que deben estar muy despiertos y atentos a tu llamado es así no solamente ellos sino como te digo Rodrigo Facundo Sega ellos tienen que estar listos porque cuando les toquen no pueden desentonar ¿por qué? porque ellos hicieron un sacrificio grande entonces vos tenés que sacrificar dentro de la cancha si las cosas no salen bien por ahí estar medio nerviosos lo primero que hay que hacer es correr marcar y meter listo se pasan medio enseguida y yo sé que ellos están listos lo demostró Brunito entraron pocos minutos y rindieron están en la altura del equipo por ahí no están en la selección y eso es para los 15 que están en la selección porque yo creo que si están en la selección es por algo no porque porque me caen bien no es así ellos se esforzaron y están a la altura y en cualquier momento que yo me necesite los miro para acá venga entran y van a poder responder porque están en la altura lo último ñoño pensaba que por ahí iban a bajar alguno de los chicos más los invitamos pero bueno mandale mandale mientras tanto te quiero te quiero preguntar qué es lo que lo que se va a analizar quizás en cuanto al rival de mañana por ahora por ahora no podemos analizar nada porque no me descargaron los videos todavía así que no puede analizar nada así que después de la noche después por eso me termino durmiendo a las 3 de la mañana no no más que nada más que nada más que nada vamos a ver el partido de hoy y el de ayer porque cambiaron mucho la forma de jugar a la que jugaron con nosotros el primer día así que vamos a ver más que nada cómo porque fue muy distinta su forma de jugar quizás vuelvan a jugar igual que como jugaron contra nosotros pero como es otra cancha quizás lo que decía Diego capaz que se sienten un poco más cómodos para salir a jugar y no se meten tan a 3 jugamos de igual a igual y no nos entregan la prensa esperemos por eso más que nada lo que vamos a ver bien ¿cómo viene el itinerario entonces? bueno esta noche ahora van a cenar a las 10 a las 10 después mañana el mismo horario la misma rutina en club alemán pero el partido es a las 4 te pregunto por si cambia algo en la planificación si vamos a tener que salir un poquito antes porque bueno se adelanta casi 2 horas se adelanta el partido así que vamos a tener que salir un poco antes pero la mañana va a ser entrenamiento desayuno entrenamiento almuerzo descanso corto y a la cancha es eso te quiero preguntar por tu expulsión del otro por tu expulsión de hoy y que pasó para ahí porque la verdad que bueno quiero por ahí le paso a charlar acerca de eso porque no me quedó claro estaba muy lejos yo así que contame un poquito yo pensé que tenía algo que ver con el atuendo pero digo si están de negro también están de negro un par de árbitros estaban camperas negras el otro el otro entrenador también así que me pareció bastante raro que te expulsaran me expulsaron por eso porque estaba vestido negro eso es lo que agujó el árbitro el problema fue que ellos empezaron arbitrando de azul un equipo camisetas negras un equipo camisetas blancas perdón Romina Ramos me adivinó le adiviné el pensamiento y justo había preguntado eso ah porque me echaron una caba la que tengo bueno árbitros de azul un equipo blanco un equipo negro jugamos el primer tiempo sin problema en el entretiempo los árbitros deciden ponense rameras negras igual que el otro equipo y les digo es innecesario que lo hagan no lo tienen que hacer porque si no hace diferencia si no se van a poder confundir bueno un revuelo hay una charla no me hicieron caso porque supuestamente lo que dijo el árbitro yo no soy nadie como para ir a darle orden yo no le di una orden le tiré una sugerencia arrancó el segundo tiempo como él quiso dos minutos hacemos el gol minuto mío dice el árbitro porque nos vamos a cambiar la remera necesario no hacemos el gol y ellos van a cambiar la remera por eso bueno hacemos el gol y ellos dicen minuto nuestro porque nos vamos a cambiar la remera porque los jugadores se confunden te lo dije antes de arrancar el segundo tiempo era innecesario el cambio de vestimenta del árbitro y que paso el árbitro que me echa era con el que yo había estado hablando en el entretiempo estaba del lado opuesto cerca tuyo cruza la cancha lo miro y le digo viste viste que yo tenía razón era innecesario bueno va se cambia y vuelve alojado y me dice vos no puedes estar de negro me dice porque si no los jugadores se van a confundir bueno digo voy a hacer como hizo el técnico de corriente interior ayer y me pasó lo mismo Humberto Lucero Humberto Lucero estaba de traje negro con equipo de camiseta negra hicieron poner una pechera está bien bueno yo me pongo la pechera me dice no si no te cambias no puedes estar en el banco pero como digo si ayer el otro técnico estaba vestido igual que yo y se puso una pechera y siguieron cuando no 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 puede estar así me sacó la roja y me fui estaba el técnico de la selección argentina estaba el presidente de la federación mendocina estaban todos uniendo el partido todo el mundo consiguió conmigo que los árbitros estaban equivocados pero que pasa los árbitros no fueron capaces de aceptar su error y decir si profe tenías razón o no no tenías razón hago lo que yo quiera y eso fue me sacó la tarjeta roja me tuve que ir a la tribuna vino el presidente de la federación mendocina y me dice te pido disculpas en nombre del eso no lo tienen que hacer ya estaba hecho ya me sacó la tarjeta roja y mañana seguramente voy a tener que cumplir la sanción una sanción necesaria pero bueno son cuestiones que yo creo que no la tendrían que hacer lo que uno de los árbitros le dijo a Pablo que según lo que le dijeron a Pablo que era porque la remera tenía un sponsor y se ve que el sponsor ponía la plata pero sale en otro partido si los árbitros hay varios designados que arbitran hasta dos partidos por día sale en otro partido no en el que tiene camisetas negras con el camiseta blanco o te ponen camisetas negras era era un o sea buscaban excusas buscaban excusas como para decir que lo que estaban haciendo ellos estaba bien algo muy tonto muy tonto estaba mal y yo creo que como lo vieron todos esos tipos no pueden arbitrar mal porque encima como hubo discusión conmigo empezaron a tirarnos todos en contra nos arbitraron malísimo en segundo tiempo que arbitraron ellos llegaron a la quinta falta a los faltando siete minutos no cobran un foul más a Matías Cárcamo lo tiran contra la mesa de control con las dos manos y no hay foul porque ahora a Diño se gira sobre la línea le pegan en el talón lo voltean y no cobran foul entonces voy a decir pará al final termino haciendo culpa mía porque yo me peleo con el árbitro que perjudica el equipo pero bueno lo único bueno con lo que me quedo es que yo tenía razón a pesar de que la gente no lo sabe porque solamente no escucha lo que estamos hablando de cuantos rezar que solamente dicen ah al técnico seguramente se fue de boca y lo expulsaron no yo le hablé con respeto no le insulté no le levanté la voz en ningún momento pero me había pasado ayer ayer igual yo estaba hablando con este mismo árbitro que me ha hecho yo estaba teniendo una conversación mientras el partido se jugaba estaba teniendo una conversación de una situación que para mí es una situación técnica que para mí el árbitro tiene que estar al lado del jugador que va a sacar el lateral y el opuesto mirando el resto de la cancha y le pregunté che mirá como se puede hacer no porque hay situaciones de partido y estaba ya volando con él y el árbitro que estaba arbitrando el partido se da vuelta y me dice si te escucho una vez más te expulso me dice si yo estoy charlando con él nada de ver con el juego era una cuestión mía de yo sacarme de esa duda táctica no tiene nada de malo consultar bueno era una duda mía que yo tenía técnica de técnica de los árbitros viste se sintió se percibió como que yo estaba cuestionando su arbitraje que nada que lo estaba haciendo bien que lo estaba haciendo bien era una consulta mía que para mí siempre el árbitro tiene que estar al lado del sacador pero bueno él me dice que por ahí para darle al mismo al juego queda mal ubicado y le digo por qué viene el árbitro y me amenaza con el charme sabiendo que yo no estoy hablando no estaba recriminándole nada pero el árbitro se dio vuelta y lo primero que dijo si seguía hablando te echo no le digo pará no puede echar porque yo estoy charlando con alguien afuera oye que bueno esa fue la situación me echaron y ojalá que el organizador del torneo diga no che al Luis no les vamos a borrar la tarjeta roja porque si no les voy a tener que pagar che dieguito te quiero consultar por mientras se suma a la mesa a la mesa no bueno dieguito te quiero consultar por el torneo por lo físico que está haciendo por esto que hablaba recién no sé si el arbitraje pero sí por el nivel que está teniendo y sobre todo con equipos duros como el caso de corriente interior también la gente de Posaz y además también de que como oro dentro de todo no ha hecho demasiada falta es igual 40 por 20 por ahí se trata no sé si evitar el roce pero hay mucho más espacio como para que eso no suceda tanto como por ahí en el municipal número uno como estás viendo por el momento tanto vos como tus compañeros la situación de juego sobre todo la fricción no la verdad sabíamos que estos torneos son muy duros como vienen entrenados son todos arriba yoño con algo se hace así y si la verdad se siente un poco las dimensiones no se choca tanto como en el uno que está la pared al lado que la cancha más chica y nada pero bien se siente bien los roces dentro de todo te dejan jugar un poco algunos más algunos menos pero está bueno Mati ¿cómo andás? bien se sumó un ratito Mati igual vamos a hacerlo cortito porque bueno ya los chicos van a comer ya están por comer tienen hambre los chicos vienen de competir y hay hambre hubo matecito hubo algo para picar unas frutas Mati 75 personas te están viendo en Comodoro contame un poquito bueno ¿cómo viste este último partido? y sobre todo también ¿qué es lo que esperás para mañana? creo que está la la confianza ¿no? en este grupo y en el trabajo mucha cosa que ya dijo que ya dijo Ñoño y bueno y por ahí ¿por qué no? una pequeña revanchita ¿no? de la primera fecha de la fecha inaugural va a ser contra el mismo rival sí ¿viste que es contracorriente otra vez? ¿revancha no? no lo sumaría así es otro partido hay que ganar y vamos a ir por todo así que estamos bien el equipo está bien nosotros estamos bien estamos alojados bien estamos comiendo bien entonces lo vamos a sacar adelante tranquilo tranquilo disfrutando disfrutando mucho de esto de la risa de meta jugada por plata todo de la risa de la risa de la risa se extrañaba esto sí amigo que maldito aparte con la camiseta que estábamos eso la camiseta que tenés puesta a la selección de como entonces esto te abre un montón de puertas selección argentina mundial todo entonces hay que hacer las cosas bien y yo y todos nosotros nos propusimos entrenar cuatro meses no hemos tenido la suerte de estar ahí abajo y el segundo ese que vos tenés para definir es tomárselo con más calma y terminar de hacer más buenas después tenemos la pelota nos movemos nos mostramos tenemos variantes de juego creamos pero no está faltando y definimos nada mañana se abre el arco se destapa se va muy tranquilo no estaba viendo esa rata dejado mandar un saludo a mi hermana que fue cumpleaños me entrevistaron igual vos también no la pude mandar no igual le hablé con eso personalmente un saludo grande a mi mamá también a mis hijos a mis sobrinos a él al Titi al Kili a toda la gente que nos sigue así que muchas gracias muchas gracias ahora vamos a descansar y se va pensando en mañana dale papá gracias gracias Diego muchas gracias y dejame agradecerle a si por favor vení y ahí ya cerramos bueno dejame agradecerle a toda la gente de Comodoro que nos está apoyando un montón y en especial a mi familia a mis hermanos a mi viejo que fue el responsable de que esté acá mi mamá nos ayudó un montón para que esté así que bueno y en especial a mi señora Mayra a mi hijo y a mi mamá Norma que están acá alentándome buen descanso y que salga todo bien dale muchas gracias ahí cortamos estuvimos llamando con alguno de los chicos con el entrenador y ahora vamos a comer así que bueno muchísimas gracias por estar ahí la gente de Comodoro les mandamos un saludo un abrazo mañana a las 4 de la tarde Comodoro frente a Corrientes interior por el último partido de la fase de la zona C ya llegó la comida nos vemos vamos a tener